¡Vamos allá! ¡Joguero R.B! Me dejaste jugar a tenerte Me dejaste apostarme la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené de perfumes de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja Y me retas a una última partida Y en tu juego tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía ¡Ay, ay, no llores! Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones ¡Ay, ay, no llores! Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seré por siempre tu rey de corazones ¡Así! ¡Ranquín Morillo! ¡Nadiuska! ¡Alevida! Volveremos a hacer lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Y no olvides, no olvides, no olvides Que yo cedo después de haber ganado Y de nuevo me enseñas la baraja Y me retas a una última partida Y en tu juego tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Si tú quieres rompamos la baraja Amor, que a los dos nos ha tenido separado Y vivamos completamente unidos Para nunca jamás hacernos daño ¡Ay, ay, no llores! Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones ¡Ay, ay, no llores! Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seré por siempre tu rey de corazones Pero cuando soy Michael Miguel De extremo a extremo High Definition ¡Ripitín y bien! ¡El Wink, hijo! Y tú aseguraste quererme y que me amaba Y tu aroma yo buscaba En otros brazos y toda la cama ¡Fortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones! ¡Fortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones! ¡Ay, los dos! ¡Juntitos y de nuevo en tu amas! Dándonos cariño sin hacernos daños ¡Fortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones! ¡Fortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones! Y tú aseguraste quererme y que me amaba Y tu aroma yo buscaba En otros brazos y toda la cama ¡Fortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones! ¡Fortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones! ¡Fortunadamente se te acabó la suerte ¡Fortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones! Pero cuando swing a la espacía ¡Vamos allá! Coquero es rebelde ¡Tiquito! ¡Vamos a darle mano nuevo A Pablito Estilo ¡Súe! ¡Oye, Rodari! ¡Vale, Vida! Pero cuando swing, cuando swing ¡Ahí vamos bien! Mi bajo toca agua tiempo y con swing No hay preocupación en esta vaina, Marco Miguel Porque Todo eso está ahí ¡Pero cuidado! ¡Extremo, extremo! ¡Sú!